Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. En esta ocasión tendremos una entrevista de algo diferente, ya que contaremos con dos grandes invitados colombianos. Ellos son los investigadores Lucía Lissero Villanueva y Julián García, que en un momento estarán con nosotros. Muchas gracias por estar una vez más en Conversando con Gio. Hola chicos, bienvenidos. Hola Gio, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerlos esta tarde con nosotros. Muchas gracias por estar con todos nosotros. Igualmente, muy agradecidos contigo por invitarnos a participar en tus charlas. Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta tarde, a esta plática. Los voy presentando para todos los que no los conocen. Bueno, tenemos a la bióloga Lucía Lissero Villanueva, que actualmente es estudiante de maestría en ecología del paisaje y conservación en la Universidad de Greifswald, en Alemania. Lucía, tienes un gran en biología de la Pontificia Universidad Javieriana de Bogotá. Estás por iniciar tu segundo año de maestría y próximamente iniciarás una pasantía en el Centro de Investigación en Turberas, de esa misma universidad. Tienes una gran experiencia laboral, la cual construiste en el IMEMAR, en Colombia, con el grupo de rehabilitación de ecosistemas, en donde trabajaste con comunidades locales para la conservación y restauración de humedales costeres. Así es. Por otra parte, tenemos al biólogo marino, Julián García, que es el biólogo marino para la Universidad Orgetario Lozano de Bogotá. Candidato a maestro en ciencias en recursos y ambientes marinos por el posgrado del programa Erasmus Mundus. Tienes una amplia experiencia laboral enfocada en contaminación marina y monitoreo oceanográfico, obtenida por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Colombia, el IMEMAR. Y actualmente estás desarrollando tu tesis de maestría en la implementación de soluciones como estrategias para el manejo y mitigación de la eutrofización en Suecia. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, pues vamos a dar inicio con esta charla. Ahora sí que les voy a iniciar con la pregunta obligatoria que les está haciendo a todos los invitados, que es ¿cómo fue que se decidieron por estudiar biología y biología marina? ¿Cómo fue esa historia? Comienzo yo, comienzo yo. Comienzo yo. Estas son como de esas, no sé, como coincidencias raras de la vida porque cuando yo estaba terminando mi colegio en Colombia, en Cartagena, no sabía, sabía que me gustaban las ciencias, pero no sabía que existía la biología como carrera profesional. Nunca había tenido el acercamiento a la carrera. Y coincidencialmente conocí en ese mismo instante, cuando tenía que tomar esa gran decisión, a un biólogo que admiro muchísimo. Estaba trabajando en ese momento en la ciénaga grande, en la ciénaga de la Virgen, perdón, en Cartagena, de donde yo soy, en Colombia. Y me interesó muchísimo lo que estaba desarrollando con su equipo de trabajo. Me involucré con su equipo de trabajo. Y pues ahí quedé perdidamente enamorada, pues no solamente de la biología, sino también de los humedales costeros. Porque coincidencialmente comencé trabajando con ellos en humedales costeros, como una pasante o algo así por el estilo. Y nada, pues me decidí a estudiar biología. Y la verdad es que al día de hoy, creo que si no hubiera tomado esa decisión, si esa persona no se hubiera topado en mi vida en ese momento, no sé qué estuviera haciendo, la verdad. Bueno, por mi lado... ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, se los escucho bien. Vale, vale. Pues pensé que por mi lado... También es bastante curioso, porque yo no soy de ninguna ciudad costera. Yo, de hecho, soy del centro del país, de un pueblo de muchos recursos hídricos, muy verde, muy buena comida. Y siempre estuve muy interesado en la naturaleza, en todo lo que rodeaba el ambiente donde yo crecí. Sí, pero siempre sentí que quería trabajar en otro lugar, tal vez otros ambientes. Y pues creo que alguna vez, muy joven, fui a la costa con mi familia, a la costa Caribe. Y pues quedé encantado con Santa Marta, que fue la ciudad la que visitamos. Y ya cuando se acabó la banda del colegio, básicamente, pues tenía claro que quería estudiar biología. Y creo que fue mi hermano quien me aconsejó como tres carreras de biología, vegetal, marina, un poco más pedagógica, que existían en diferentes universidades. Y pues me pareció muy interesante, pues ir a Santa Marta a vivir por varios años. Y pues, bueno, al final me quedé mucho más que cerrar la carrera. Claro. ¿Y cómo fue el proceso por el cual se decidieron en sus respectivas líneas de investigación? Por ejemplo, tú, Lucy, en los humedales costeros. O sea, ¿cómo llegaste hasta ahí? Bueno, fue, pues, como te contaba, yo comencé trabajando, digamos que como una pasantía antes de iniciar mi pregrado. Comencé a trabajar en el humedal costero, que es la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. Coincidencialmente, todos los días de mi vida pasaba, tenía que pasar por esa ciénaga, tenía que atravesar esa ciénaga para ir hacia mi colegio. Entonces, pues, obviamente la conocía muy bien. Y bueno, después, durante mi carrera, fue muy extraño cómo volví otra vez a los humedales costeros, porque yo estudié en Bogotá, que es el centro del país, y la biología, por lo menos en la Universidad Javeriana, en el momento en el que yo estaba, era muy enfocada hacia la botánica. O bueno, pues, todo menos hacia la parte marina. O sea, la parte marina era algo, una línea muy, muy incipiente, muy, pues, no tenía mucha gente que estuviera trabajando en conservación en ecosistemas marino costeros. De hecho, solamente tuve una materia, recuerdo, que se enfocó en humedales marino costeros, en ecosistemas marino costeros, perdón. Y, pues, no sé, pues, coincidencialmente me puse en contacto con el INVEMAR. Sabía que ellos estaban trabajando, obviamente, en ecosistemas marino costeros. Me puse en contacto con ellos. Les dije que me gustaban muchísimo los manglares, que, pues, me parecían súper fascinantes. El contacto que había tenido con manglares era muy poco, que quería aprender. Y ellos me tomaron como pasante en mi último año de pregrado. Y, pues, aproveché de una, pues, ahí mismo hice mi tesis con el instituto. Y, pues, ahí yo creo que de ahí en adelante fue una escuela súper importante. Principalmente los primeros años, todos los investigadores con los que trabajé, la gente con quien estuve en campo, para mí fue súper enriquecedor, porque aprendí muchísimo, muchísimo. Bueno, pues, por mi lado, yo creo que no ha sido tan, como tan, directo, como tal vez Lucy ha encontrado su enfoque, porque yo creo que yo he trabajado en varias cosas dentro de la biología marina. Pues, como tú mencionabas antes, he tenido experiencia trabajando en investigación de contaminación costera. Y fue principalmente por la tesis que justamente hice en Santa Marta con un profesor que se llama Michael Lawrence. Y a partir de allí, pues, me interesó muchísimo seguir trabajando en contaminación costera. Tanto así que ese proyecto, pues, de grado, me permitió entrar al INVEMAR justamente a aplicar la metodología, a hacer la parte de los procesos del instituto cuando hacen monitoreos en toda la región costera de Colombia. Así que, pues, por ahí comenzó como toda la experiencia. Pero pensaría que pasé también por otros departamentos, otras líneas de investigación dentro del instituto, porque estaba como en ese momento de explorar igual cuál era la parte de la biología marina que me gustaba, porque, pues, para mucha gente ya es difícil decir, bueno, me gusta la biología. Pero ya cuando tú comienzas, pues, tú tienes una maestría de Gio y tú sabes que cuando uno comienza a enfocarse en algo, realmente también comienzan a abrirse otras puertas y más preguntas por dónde quieres irte. Así que, pues, yo comencé a explorar como diferentes áreas en el INVEMAR, como por ejemplo la consulta bioambiental. Eso también fue súper interesante y finalmente, pues, trabajé con la parte de oceanografía y meteorología. Así que, pensaría yo que he explorado diferentes áreas de la parte costera con el fin de entender un poco más como desde diferentes perspectivas la manera en que hacemos ciencia. Y, pues, cuando vine a hacer aquí la maestría, básicamente me di cuenta a partir de muchas clases y experiencias con los compañeros de otros países que hay un problema grande no solo en Colombia sino en otros lugares y es que hay una gran distancia entre la ciencia que tal vez uno puede hacer pero lo que realmente se aplica en campo. O las políticas, las decisiones que se toman, todas las regulaciones, tiene que haber una mejor conexión y una comunicación más, más fuerte entre la ciencia y, pues, las personas en poder que toman esas decisiones. Así que, pues, por ahí fue cuando comencé a pensar, bueno, tal vez con el conocimiento que ya tengo atrás científico, digamos, puedo aportar para ayudar a ser como un puente y conectar justamente, pues, esa parte, digamos, que administrativa que es importantísima a la hora de implementar las soluciones pues que la ciencia nos ha venido dando. Así que, pues, más o menos ha sido así el trayecto hasta el día de hoy que, pues, estoy en el proceso de escribir la tesis cada día y, bueno. Sí, claro. Bueno, prácticamente el IBEMAR fue como que la gran escuela de Londres. Totalmente, sí. Tuvieron mucha experiencia, les abrió muchas puertas, o sea, conocieron grandes investigadores. Como tú lo dices, Julián, tuviste la oportunidad de explorar otras áreas. Ahora sí que el IBEMAR fue como que su punto de partida para ahora donde están. ¿Nos pueden platicar un poco sobre el proyecto ahora de sus maestrías que están desarrollando cada uno de ustedes? Bueno, este proyecto de las maestrías realmente lo iniciamos nosotros cuando estábamos claramente en el instituto con varios fines. No solamente el fin profesional sino también el fin personal. Nosotros nos conocimos en el instituto trabajando y pues de cierta manera el instituto como tú muy bien lo mencionaste fue una escuela primordial para nuestro crecimiento profesional y personal y bueno de cierta manera llegamos a un punto como de nuestra de nuestro crecimiento profesional en donde necesitábamos un poco salir de nuestra zona de confort ¿cierto? que era el instituto aprender un poco más aprender no solamente de nuevos investigadores sino cómo se maneja la ciencia en el mundo porque bueno ya nosotros cuando salimos del instituto teníamos alrededor de cinco o seis años más o menos de experiencia profesional que pues para nuestras edades es para muchas personas es como wow no pensamos nunca se nos pasaría por la cabeza que gente joven como ustedes tenga tanta experiencia pero bueno así fue y bueno este proceso de las maestrías comenzó en que nosotros queríamos básicamente hacer las maestrías en Europa y pues tal vez pues tú lo sabes ya tú terminaste tu maestría hacer una maestría puede llegar a ser muy costoso y pues más si uno se viene a otra parte del mundo del globo terráqueo entonces lo que tratamos de hacer fue buscar becas eso fue un proceso bastante que tomó bastante tiempo también dinero esfuerzo fueron bastantes cosas que se tuvieron que por así decir congeniar para que todos salieran a Julián le salió primero su beca para hacer la maestría Erasmus y después le salió a mí yo ahorita mismo la maestría que estoy haciendo en ecología del paisaje y conservación no porque aleatoriamente sino porque yo vengo trabajando pues como tú mencionabas en restauración y rehabilitación de ecosistemas de humedales costeros y pues un campo que yo siempre vi que era súper importante que era no tal vez no se abordaba tanto en la restauración en el país era la restauración a escala de paisaje y pues obviamente intenté aprender de muchísimas maneras pero pues claramente había como ese vacío técnico por así decirlo y pues encontré esta maestría en la universidad de Greifswald que aparte es una de las universidades pioneras y que trabaja muchísimo en la recuperación y restauración de los humedales de la zona norte del mundo que son las turberas entre otros entonces pues por eso estoy acá afortunadamente y pues yo puedo añadir que bueno el proceso de encontrar las becas pues yo creo que para mucha gente pues puede significar obviamente un trabajo grande de hecho lo es pero pues yo realmente siempre siempre como que trato de pasarle la voz a la gente que viene atrás de uno para animarlos a que apliquen a becas porque las becas realmente están ahí disponibles no solo en ciencias como las pues las ciencias naturales sino en otro en otro tipo de ciencias entonces pues lo primero es eso que la gente no le tenga miedo de aplicar porque pues porque aquí hay un montón de latinoamericanos y muchos pues la mayoría la gran mayoría estamos becados y es porque hay muchos recursos en la Unión Europea que se basan en apoyar a países como los de nosotros así que pues hay que aprovechar realmente pues para cualquier persona yo creo que es un alivio saber que ha trabajado una persona que ha trabajado es un alivio saber que durante dos años no va a tener que preocuparse por un sueldo sino que va a tener un sueldo cada mes y que te van te van a pagar por estudiar ya entonces pues es una oportunidad obviamente increíble todo lo que nos ha pasado acá y creería que todo el mundo está en la capacidad de pues meter la ficha y hacer lo que decía Lucy pues hay que gastar tiempo hay que escribir muchas cartas de motivación en donde uno realmente como es darse cuenta por qué está motivado por qué realmente quiere hacerlo o sea no hay que mirar mar como ah qué pereza me toca hacer esto sino en realidad eso es lo que te muestra por qué por qué quieres dar este espacio y y bueno mi maestría como decía Lucy pues es un Erasmus es muy curioso tú me preguntabas antes de qué universidad soy entonces pues yo no tengo una universidad nada más en realidad tengo tres o podría ser cuatro porque Erasmus Mundus en cualquier tipo de ciencia básicamente tiene unos fondos para hacer maestrías ¿cierto? para hacer los programas y reúne a cuatro universidades para hacer un consorcio entonces las cuatro universidades organizan todas las materias todos los profesores toda la parte pues educativa la organizan y vas tú viajando de universidad a universidad cada semestre pues imagínate absorbiendo tantas experiencias tanta no sólo en la ciencia sino tal vez en el lenguaje en los idiomas entonces sí pues realmente Erasmus es de las mejores cosas que creo que me han podido pasar y bueno las universidades son para aclarar pues la universidad de Bordeaux en Francia la universidad del País Vasco la universidad de Liege en Bélgica y bueno yo fui a esas tres en ese mismo orden durante los tres semestres y la universidad de Southampton pero pues en mi maestría tú escoges la ruta en el último semestre es libre pero tú escoges la ruta a ver dónde quieres comenzar hubo gente que comenzó en Southampton después obligatoriamente todos vamos al País Vasco y después entonces me entiendes hay un juego muy interesante y pues eso depende del enfoque de la universidad entonces imagínate tienes cuatro universidades y cada universidad seguramente tiene un fuerte en algo como Lucy decía por ejemplo la Universidad Graval es muy fuerte en Wetlands en todos los ecosistemas así que pues fue muy interesante poder tener la oportunidad de escoger a dónde quiero ir además que por ejemplo la Universidad del País Vasco que tal vez la gente no conoce o no sabe mucho de la región yo puedo decir que es de las regiones en España en donde más inversión hay para la ciencia tienen unas instalaciones increíbles equipos tremendos para hacer ciencia avanzada en realidad yo pues tuve la oportunidad de hacer una pasantía ahí el año pasado para el verano así que pues es una de las universidades que realmente me han marcado bastante por su calidad por su gran enfoque y pues porque tal vez no la tenía en el radar pero bueno ya ves yo quiero añadir algo con respecto también a lo de las maestrías acá y con respecto a nuestro rol como latinos cierto acá en Europa bueno la comunidad en la que está Julián que es una Erasmus es muchísimo más internacional tal vez que la mía yo estoy solamente somos ocho estudiantes que son becados son ocho estudiantes que venimos de África de Asia y de Latinoamérica y de Rusia y de resto todos los estudiantes son alemanes en ese sentido a mí me ha parecido esta maestría súper enriquecedora no solamente para mí como latinoamericana sino también para todos mis compañeros alemanes porque hay veces bueno muchísimas veces la gran mayoría de las clases nos enfrentamos a problemas o a temáticas que son muy debatidas y que ellos digamos que acá tienen una perspectiva muy diferente a la perspectiva que nosotros podemos tener ya sea en Latinoamérica en Asia en África o sea son realmente cosmovisiones totalmente muchas veces son contrastantes otras veces son sinérgicas entonces es muy interesante que todas o sea que las universidades al menos en Europa y en todo el mundo realmente que pues mantengan este tipo de conexiones internacionales para poder realmente hacer de los programas de maestría programas internacionales y que tengan aportes de todas las visiones porque pues la ciencia realmente la ciencia no tiene fronteras y pues pienso que eso es algo que debemos nosotros como nueva generación o nueva ola de científicos tratar de siempre como mantener esa idea de que no hay fronteras y que realmente es importante incorporar y ser muy receptivos de los pensamientos de las perspectivas de todos ¿cierto? todos aportamos pienso yo entonces eso pienso para mí ha sido en estos dos semestres que llevo apenas acá en Alemania ha sido algo que se ha sido muy importante para mí y también salir como de esa burbuja tal vez en la que bueno burbuja entre comillas que en la que vivíamos en Colombia claro y o sea y tan solo de que haber enfrentado eso es como dijeron de salir de esa zona de confort e irse a países este totalmente desconocidos para ustedes y hacer estos nuevos proyectos es este es muy valiente de su parte y la verdad los felicito por lo que están haciendo y gracias por darnos esos tips del programerasmo de como dicen de que perdamos ese miedo y de que apliquemos a todas esas becas que hay allá afuera o sea de que si nos dicen que no a la primera pues hay que persistir hasta que hay que persistir hasta que continuemos lo que queremos ¿puedo decir algo más? claro pues ahora que dices que hay que persistir pues justamente pues es un ejemplo muy claro Lucy aplicó tres veces antes de que yo no dos veces antes de que yo aplicara luego aplicamos juntos yo no había aplicado antes y salió y entonces Lucy luego tuvo que aplicar al siguiente año pues un poco obviamente desesperanzada pero todavía con un poquito de ánimo y bueno bueno finalmente sí yo pienso que o sea para mí o sea es importante también y fue como un proceso de aprendizaje todo el proceso de aplicación a las maestrías porque pienso que creo que nunca nos preparan para escribir una carta de motivación que debe ir en una carta de motivación o sea hay muchísimas cosas que realmente uno desconoce y que va aprendiendo en el camino para mí fue así y la verdad y la verdad es que de últimas digamos que no la última opción pero sí de últimas me topé con el DAD que es una entidad que apoya muchísimo la investigación no solamente aquí en Europa sino también en Latinoamérica y me topé con la gran diversidad de de becas y apoyos que ellos tienen nunca lo había contemplado siempre tenía como por así decirlo algo en la mira y siempre había dicho no yo quiero ir a tal lado y a tal lado y hacer esto y hacer lo otro pero de cierta manera es como como esas bolas curvas que te tira la vida y que te dice como mira esta otra opción que también es una opción viable y muy válida y para mí ha sido algo completamente pues muy muy chévere muy interesante muy revelador en muchos aspectos incluso estoy aprendiendo alemán o sea hay idiomas que jamás pensé aprender en mi vida pues no soy fluida pero sí he ido aprendiendo cosas ya en este año que llevo acá en Alemania y pues eso es un plus también para mí como profesional exacto y tú también también aprendiendo francés pues sí o sea por fuera obviamente de la experiencia académica lo que te decía vivir en el país en el que estés pues te obliga a romper esos otros miedos y pues sí aprovechar y sacarle jugo y como te decía son dos años que pues viéndolo desde el punto de vista de la persona que trabaja son dos años regalados para que tú hagas lo mejor posible inviertas en ti inviertas en ti al máximo y pues nada te riquezas para después volver y ofrecer algo pues bueno para la sociedad esperamos en el futuro colombiano sí claro claro para ustedes cuál ha sido el mayor reto o desafío al que se han enfrentado hasta ahora profesional o personal profesional personal el que nos quieran platicar y contar yo creo que para mí el mayor reto que me ha tocado enfrentar en la maestría podría decir mira que uno tiene muchísimas como muchísimas trabas mentales cuando 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 se ha acostumbrado a hacer ciencia de cierta forma entonces tú tienes ya como una estructura en tu cabeza de cómo se deben hacer las cosas y cuando tú llegas a un país nuevo a una nueva cultura con nuevos compañeros con ideas totalmente diferentes dices miércoles o sea si estaba haciendo si estaba haciendo las cosas lo que yo pensaba que estaba bien puede que realmente no esté tan bien entonces obviamente he dudado muchísimo de lo que sabía entonces como esa toda esa esos nuevos conocimientos esos nuevos retos que trae todo este ambiente internacional también es como te pone a ti como un poco en jaque mate te pone como contra la pared un poco los conocimientos que creías tener pienso que para mí ese ha sido el principal reto tal vez la confianza que tenía en mí en un principio como científica yo decía no si todo lo que estaba haciendo estaba súper bien mejor dicho y cuando llego acá me topo con otras cosas totalmente diferentes aparte del idioma y después el choque cultural y todo eso que es algo inherente a toda esta experiencia pero me ha gustado mucho poder afrontar ese reto porque principalmente es un reto entonces cuando tú tienes ese tipo de cosas básicamente te tienes que renovar o sea si no te renuevas en la ciencia si no estás renovándote todo el tiempo estás en nada como digo yo entonces para mí ha sido chévere porque me ha cambiado un poco el chip que traía si yo apoyo a Lucy definitivamente la experiencia de comparar la manera en que uno trabajaba con la manera en que también trabajaban los compañeros de en mi cohorte somos como 23 naciones diferentes entonces pues desde los puntos de vista de los europeos de países ricos de los africanos de los asiáticos hay gente de Vietnam de Australia peruanos en fin entonces pues puede ser como lo más retador que nos ha tocado pero asimismo pues lo más productivo lo más enriquecedor es haber aprendido haber tenido la oportunidad de estar con toda esta gente porque al fin al cabo pues es como debemos trabajar es la escala en que uno debería ver el mundo de una manera un poco más amplia y entender que las fronteras en las ciencias y en ciencias naturales pues no existen las fronteras las pone la naturaleza y es así como uno debería pues pensar así que ha sido una buena experiencia tener a tantas personas tan diferentes con tan tan diversas opiniones sí ok por ahí pregunta Nico justamente que bueno les manda saludos como deben haber visto y que qué consejo le dan a las personas que se quieren motivar a aplicar a una beca en el exterior bueno para mí lo primero es perder el miedo perder el miedo al rechazo porque eso es algo que te puede suceder de primera vez perder el miedo al rechazo saber que puede que a la primera no no le caches no le des pero que hay muchísimas oportunidades hay muchísimas oportunidades y y es como pues realmente hay que investigar un montón hay que investigar un montón hay que estar muy bien informado hay que estar al tanto las fechas y los deadlines son muy importantes sí nosotros teníamos una hoja de excel con los nombres de las maestrías y los nombres de las becas entonces pues me parece importante ser organizados desde ahí y categorizarlas ¿no? o sea ver los requisitos que tiene cada cada beca o cada maestría y pues ver si uno realmente está para esa esa maestría o no y ya y no perder el tiempo pues si no es necesario y bueno y a veces encontrar becas es difícil pero muchas de las becas que hay para maestrías realmente están dentro de la página de las universidades entonces lo que uno puede hacer es ir a la página de la universidad donde está interesado a estudiar ver la maestría y usualmente en donde está la descripción de la maestría ahí la misma universidad sugiere cómo de dónde conseguir fondos para estudiarla ellos mismos muchas veces las universidades mismas tienen sus sus becas o ellos mismos dicen por ejemplo la universidad de Bordeaux cuando tú entras a su página y entras a mi maestría ellos dicen ahí si usted quiere estudiar puede pues pagarse usted solo la carrera o puede aplicar a Erasmus Mundus entonces puedes ir a las diferentes maestrías exactamente lo que uno quiere hacer donde está el pensum y todo y desde ahí encontrar la información de las becas disponibles sí adicionalmente yo pienso que perdón para añadir yo pienso que también es muy importante preguntarle a los demás como muchas veces nuestros compañeros nuestros colegas cuando escribimos principalmente la carta de motivación que es lo más importante porque la carta de motivación es básicamente como como la forma en la cual tú vas a convencer a ese jurado de que te que te que te elijan es ellos no saben nada de ti para para ellos no eres básicamente nadie ellos tienen tu hoja de vida en algunos en algunos momentos pero tu carta de motivación es realmente lo que va a poder transmitir esas ganas que tú tienes de cursar la maestría o el doctorado o sea lo que sea es súper importante que esa carta de motivación esté muy bien hecha y que muchas personas que estén a tu alrededor la puedan leer y puedan entender y que te den un buen input de esa de en esa carta de motivación para mí es súper importante o sea creo que la carta de motivación muchas veces es lo que te engancha en con con las becas sí porque el resto igual no lo puedes cambiar o sea tu edad lo que estudiaste tu experiencia eso ya fue sí la portada que le vas a dar como decía Lucy lo que engancha al jurado es una buena carta de motivación así que una buena buena revisión de hecho mi carta de motivación la revisaron no sé seis personas tal vez más de una vez a lo que aquí les agradezco siempre por eso entonces eso también es otro detalle bien importante ok bueno les digo a todos los que están con nosotros que si les quieren hacer alguna pregunta las vayamos dejando en los comentarios para que ustedes les despeguen todas sus dudas mientras tanto nos podrían contar quién ha sido su mayor inspiración uy qué profunda qué profunda mi mayor inspiración yo tengo muchas inspiraciones realmente yo creo que cuando comencé en el instituto en el INVEMAR tenía como muchos role models por así decirlo pero luego los comencé a conocer en el camino y me di cuenta que bueno los idealizaba un montón los veía por allá súper lejos así como súper inalcanzable y decía eso nunca nunca voy a lograr alcanzar ese nivel luego tuve la oportunidad súper chévere de conocerlos y trabajar hombro a hombro con ellos y me di cuenta que eran igual que yo entonces yo pienso que en la vida es importante tal vez tener como esos role models pero es más importante ver que todos tenemos la capacidad de lograr de lograr lo que esas personas han logrado y de pisar todo eso lo que todo lo que esas personas han pisado para mí pienso yo que 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 más allá siempre tengo en mi cabeza por algún motivo no sé es la gente de las comunidades las cuando estaba ahorita bueno desafortunadamente hace mucho no voy a campo por la maestría pues ahorita con todo el tema de COVID este semestre no pudimos ir a campo pero cuando estaba en Colombia tenía la fortuna de poder ir a campo cada tres meses incluso más frecuente a veces pero la gente que yo conocía en las comunidades y trabajaba con ellos en el campo con la gente todos los días el conocimiento que tenían de sus paisajes y sus ambientes era como tan puro por así decirlo que para mí eso era era muy bonito y siempre lo llevo en mi cabeza siempre lo llevo en mi mente todos los vaquianos con los que me tocó trabajar en campo y pues realmente más que no sé científicos súper renombrados que con un montón de publicaciones para mí la gente que la gente de las comunidades realmente son los que más me llenan y a los que más idolatro realmente sí de acuerdo con Lucy realmente yo también soy de los que pues yo no tengo una persona en mi cabeza que me inspire todos los días obviamente hay muchos científicos a quienes les debemos pues muchísimas cosas pero pienso que como Lucy a mí también lo que me inspira es justamente la naturaleza como tal creo que cuando uno va y hace un trabajo y se ve se comienza a ver reflejado en cambios tanto ambientales como sociales eso es lo más inspirador ver que lo que uno hace realmente tiene un impacto y es un impacto positivo tanto para el medio ambiente que es lo que digamos al final o al inicio es lo que nos llamó tanto para estudiar la biología pero pues nunca hay que dejar detrás pues que hay una sociedad hay una humanidad que siempre ha desarrollado todo a partir de eso entonces ese equilibrio digamos que el éxito de ese equilibrio es lo que a mí me inspira mucho para seguir y pues de pronto de una manera más personal pues en mi caso mi familia me inspira mucho porque pues porque han creído en mí siempre porque o sea yo soy el único biólogo marino de mi pueblo así que para ellos era como bueno y él para dónde va qué es lo que quiere hacer con eso así que su apoyo incondicional siempre ha sido inspirador y me ha impulsado a llegar hasta acá y pues ojalá más cositas sí qué bonito y hasta ahora cuál ha sido su mayor satisfacción yo no tengo satisfacción ahora porque tengo porque la gente la tengo que entregar en un mes así que no estoy satisfecho hasta que no no hay satisfacción completa pero pero ha sido satisfactorio y es un consejo que por ejemplo les di a los del primer año de mi de mi maestría los que acaban de entrar a los colombianos pues que me contactaron y es que como lo he dicho antes estos dos años son para aprovechar y mientras tú eres un estudiante sabes que tienes las puertas abiertas en muchos lugares acceso a mucha información entonces pues es el momento en donde hay que hay que aprovechar un montón y pues en ese sentido hacer pasantías como la que hice pues fue muy satisfactorio porque uno comienza a aterrizar mucho esas ideas que tiene a mí me gustaría hacer no sé biología molecular pero pues ve tú y haz biología molecular a ver si realmente lo que te gusta pues que fue lo que yo hice a propósito y pues yo bueno muy interesante muy bacano pero pues ya me di cuenta que yo como que quiero esto así que aprovechar al 100% la oportunidad de que te van a aceptar solo por el hecho de ser estudiante durante esos dos años pues ha sido muy satisfactorio hasta ahora vamos a ver qué pasa en un mes para mí yo pienso que la mayor satisfacción profesional ha sido bueno obviamente esta maestría fue una gran satisfacción pienso que también personalmente mis papás me apoyaron durante todo este proceso y yo creo que para ellos también ha sido muy satisfactorio bueno mi familia en general me apoyó mucho durante todo este proceso ha sido muy satisfactorio para ellos que yo finalmente lo lograra pero más allá de eso la gran satisfacción que siempre tenía durante todos los proyectos que desarrollé cuando estuve en el instituto era ver las caras de las personas y de los niños de las comunidades al finalizar los proyectos ver como esa esperanza y esas ganas de trabajar de toda esa gente las ganas de conservar y realmente entender que no es no es hacer ciencia por hacerla o no hacer hacer conservación porque sí es hacer conservación para poder de cierta forma salvaguardar y poder mantener esos ambientes en buen estado para el desarrollo de estas comunidades Ok será un impacto pues irreversible ¿cierto? Realmente pues hay muchísimos proyectos y cada proyecto particularmente hay que analizarlo para poder realmente saber cuál va a ser su impacto directo y cómo se va a compensar o enmendar ese impacto en temas de restauración o bueno hay muchísimas alternativas pero bueno yo pienso que el país siempre está como en una dualidad súper grande de conservar pero también avanzar en su economía y en su desarrollo ¿no? Pienso que tal vez es importante que los tomadores de decisiones puedan llegar a ese balance de conservación o de manejo o pues sí de desarrollo sostenible el famoso desarrollo sostenible que es un concepto como tan grande pero tan etéreo que es muy difícil poder poder alcanzarlo no pues difícil pero no imposible pienso yo y bueno no pues realmente el impacto pues será bastante fuerte Claro desafortunadamente algún consejo que le quieran dar a las futuras generaciones ya sean los chicos que quieran estudiar biología biología marina ¿qué les pueden decir? pues yo pienso que no solo biología biología marina realmente lo que nos hemos dado cuenta acá es que pues todas pues todo el mundo tiene su rol ¿verdad? el ecónomo tiene un rol súper importante en la en el medio ambiente la gente que estudia política todo el mundo desde su digamos desde su rol siempre tiene tiene mucha importancia las acciones las decisiones que tome así que inicialmente yo diría y creo que lo que le digo por ejemplo a mi familia es como ustedes no necesitan ser biólogos para ser conscientes del reciclaje ser conscientes de no utilizar tantos plásticos ser conscientes de los cambios que tenemos que hacer hoy en día pues si queremos tal vez para nuestra generación no tanto pero para la generación que viene detrás si queremos que ellos encuentren lo que nosotros hemos visto como biólogos marinos la gran diversidad pues comenzar desde ahí desde cualquier cosa que te guste pero siempre como muy consciente que al final la economía se basa en la sociedad y la sociedad está basada en la biosfera en el medio ambiente así que eso es lo que nos mantiene desde donde sea que nosotros trabajemos o lo que hagamos y a los biólogos o biólogos marinos pues que yo pienso que tomaron la decisión correcta porque Colombia tiene un país es un país que tiene mucho mucho por seguir explorando yo tengo muchos compañeros tanto desde la universidad como del IME MAR que han estado involucrados en la identificación por ejemplo de corales de profundidad en frente de Cartagena nuevas especies hay un montón de cosas por descubrir también con un abanico de posibilidades si quieres hacer taxonomía si quieres hacer bioprospección hay muchísimo que Colombia nos puede ofrecer y pues lo que esperamos obviamente todos y esta digamos sociedad joven es que los cambios que el gobierno haga o los gobiernos que vengan de aquí en adelante pues sean pro ecosistemas porque realmente es lo que hemos aprendido acá por lo menos es lo que yo he aprendido acá en mi tesis es justamente eso que si no se hace un cambio desde la que es desde donde se hacen las políticas que permite que haya fondos y que permite que obviamente se realicen los proyectos y se llegue a ese impacto local pues no va a pasar nada así que siempre se va a necesitar y más que todo en Colombia gente que estudie biología que le guste que se apasione y pues ojalá nos acompañe pues toda esa red administrativa y pues como decía al principio con diferentes personas en diferentes roles que es lo que hace falta sí pues yo para agregar a lo que dice Julián es pues básicamente a los nuevos biólogos biólogos marinos es que siempre piensen el porqué de sus investigaciones el hacer ciencia para qué o para quién ¿cierto? pienso que que la ciencia pues y nuestro ser investigador siempre debe ser para el servicio y pues tenemos que preguntarnos para el servicio de quién yo pienso que siempre tenemos que estar cuestionándonos esto todo el tiempo para saber si vamos por el camino adecuado y al final el producto que obtendramos sea el que sea para qué se va a utilizar ¿cierto? entonces pues ese sería mi mensaje para para los nuevos biólogos las nuevas generaciones de biólogos o biólogos marinos y otra cosa que bueno que que y esto ya ha pasado en generaciones anteriores a la nuestra porque me lo han comentado biólogos es que a la a los latinoamericanos nos nos estiman mucho en Europa en realidad porque pues nosotros hemos tenido que aprender a trabajar bajo muchas circunstancias entonces aquí en donde usualmente digamos que las cosas están disponibles pues ya sabes que uno uno no se vara es decir uno no se detiene porque hubo problemas sino somos muy recursivos entonces creo que eso es importante tener en cuenta para la gente que piensa dar ese paso por ejemplo aplicar a las maestrías acá es pensar que pues lo que sea luz y no somos lo mejor no lo sabemos todos pero sin duda alguna tenemos una muy buena experiencia por por las condiciones en las cuales nos desarrollamos profesionalmente y y tenemos mucho que aprender y comparar acá así es para llevar a casa después así que perder el miedo tenemos que perder el miedo y y ser seguros también de lo que sabemos y de lo que tenemos como como investigadores yo pienso que todo lo que hemos aprendido no solamente en la vida académica sino en la vida profesional nos da muchísimas herramientas para poder afrontar problemas que créeme que para muchas personas en acá es como no tienen ni idea qué hacer y se hacen bolas pensando qué hacer y nosotros realmente lo consideramos algo sencillo algo cotidiano por último una anécdota curiosa chistosa que les haya pasado que nos quieran compartir una anécdota ¿tienes alguna anécdota? no estoy pensando uy no sé bueno pues cuenta tu anécdota de cómo de 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 la perseverancia que has tenido para poder llegar hasta acá donde estás ahora con respecto a cuando vas a viajar ah cierto eso es una anécdota se me había olvidado se me había olvidado por completo bueno cuando antes de bueno a mí me salió todo el tema de la beca bueno toda la cosa todo iba perfecto cuando voy a viajar hacia Alemania se retrasó el vuelo yo vení mi vuelo era Cartagena-Bogotá Bogotá-Munich y mi vuelo Cartagena-Bogotá se retrasó yo venía con mi gata y eso fue mejor dicho el desastre bueno no pasó bueno me dijeron como listo el vuelo sale mañana porque nada más había un vuelo al día Bogotá-Munich al día siguiente vuelvo perdón mientras eso pasaba yo estaba pues esperándola a ella ¿no? él estaba en Munich esperándola a mí va entonces yo ya había llegado para allá esperando ahí yo estaba esperando durante toda la historia yo estaba esperando él estaba en Munich ya teníamos todo teníamos hotel pago todo tiquete de tren para venir para acá mejor dicho teníamos todo absolutamente todo el vuelo al día siguiente sale yo salgo a Bogotá puedo viajar a Bogotá y otra vez se retrasa el vuelo pero ya en ese momento yo estaba en Bogotá ya no estaba en Cartagena ya no me podía quedar en la casa de mis padres entonces estaba yo con mi gata o sea con pues la vida en dos maletas básicamente en un hotel mejor dicho eso fue súper desastroso y pues yo súper preocupada porque uno pues él estaba en Munich esperándome teníamos hoteles teníamos tren para poder porque pues tenía que viajar de Munich hasta hasta acá donde estoy hasta Greifswald que es casi que cruzando toda Alemania aparte me preocupaba un montón la gata porque pues yo me la traje a ella desde Colombia y es una nosotros la adoptamos en Santa Marta cuando estaba súper bebé y yo dije no voy a dejarla atrás yo me la llevo conmigo ya tenía todos sus papeles todo listo pero pues claramente tanto trasteo y tanto voleo pues la estresaba un montón y pues yo súper asustada porque pues pues no sabía que tanto ese estrés le iba a afectar a ella en el futuro ¿no? Daniel ¿qué? que no que al otro día ibas a volar pero no al otro día iba a volar se retrasa el vuelo otra vez y yo dije no o sea ya efectivamente no algo el destino está diciendo que yo no puedo viajar que no sé qué o sea yo estaba cortándome las venas pues el drama súper dramática sí súper súper dramática y yo llamaba Juliana y Juliana en Munich allá tomándose una cerveza esperando esperando y bueno cuando ya definitivamente sí ya vamos a viajar que no sé qué ya bueno listo ya sea lo que sea yo lo único que les decía es yo necesito viajar porque van a comenzar las clases y yo no voy a estar allá necesito comenzar o sea necesito comenzar bien mi maestría después de tanto esperar necesito empezar bien esto y nada pues finalmente pude viajar la gata llegó súper bien pues todo perfecto y hasta el momento pues no he tenido ningún inconveniente la verdad aquí en Alemania pues obviamente al principio cuando llegué el idioma fue un reto muy fuerte todavía lo es pero pues nada ahí vamos yo no sé si a ti te ha pasado alguna no me acuerdo ahora no pues la verdad es que lo cierto es que aquí en Europa bueno principalmente donde hemos estado nosotros bueno pues todo siempre ha estado muy calmado y creo que afortunadamente nunca nos hemos enfrentado a cosas no sé peligrosas yo que sé lo que sí hemos viajado hemos aprovechado hemos aprovechado pues la experiencia de estar acá aprender muchísimo aprender mucho de historia también nos hemos pues nos hemos vuelto pues viajantes también un poco para conocer la historia y pues nada muy felices también pues de estar acá y estar viendo esta oportunidad hay una pregunta que si la gata tuvo secuelas no tuvo ninguna secuela afortunadamente le quisiera mostrar su estado actual sí a ver esas son las secuelas que tiene en el sueño eterno en el sueño eterno no realmente o sea yo creo que a las personas que le contamos cómo fue o la historia del viaje se sorprenden un montón porque ella se ha adaptado supremamente fácil a todo cosa que yo pues al principio tenía muchísima miedo porque uno nunca sabe cómo puede cómo puede reaccionar un animalito una mascota después de tanto trasteo cuando yo llegué aquí a Europa la tuve por un tiempo y luego pues Julia estaba en Bélgica estaba en Bélgica y me la llevé en tren hasta Bélgica y él la tuvo allá también otro buen rato y ella feliz de la vida o sea yo creo que Lilo es la más agradecida y viajera de este mundo de las calles de las calles del rodadero a Alemania total y hasta más bueno chicos que cómo llevan ustedes el invierno uff pues parece que sigue porque nada que llega la primavera ya estamos en julio y hoy es el primer día que hace calor no pues el invierno fue duro o sea yo pienso que para nosotros los latinos es súper duro vivir el invierno tener tan poquitas horas de sol acá donde yo estoy pues estamos muy cerca al mar báltico y ahí pasa lloviendo un montón la ventaja de estar cerca al mar báltico es que no hay tanto frío pues los inviernos no son tal vez tan crudos como podría ser un poco más hacia el centro de Alemania y creo que la temperatura mínima que llegamos a tener fue como de menos 5 o menos 6 grados pues sí es frío pero pero puede ser peor la verdad la verdad es que pues ya al final te acostumbras entonces no es frío sino estar mal abrigado ya o sea yo durante los semestres de verano perdón de invierno que fueron en Bélgica y ahorita yo estaba hace 3 2 meses 2 meses en Estocolmo y allá pasé pues enero febrero y ahí estaba frío y creo que nunca había estado tan arriba en el lobo terráqueo eso estuvo frío pero pero yo me iba en bici por ejemplo a la universidad y y ya pues tú te colocas todas tus ajá tus cositas encima y ya yo pienso que también es súper chévere por lo menos para mí fue súper chévere ver toda esa transición de las estaciones que nunca lo había vivido es muy bonito ver por lo menos cuando comienza la primavera ver todo pues literal que la vida vuelve literal después de esos meses largos meses de invierno de ver los árboles totalmente secos pues sin sin verde es pues muy bonito volver a ver florecitas y ver plantas normales bueno chicos desafortunadamente se nos está acabando el tiempo cualquier momento nos van a cortar pero muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigan hola hola como siempre nos hace falta más tiempo pero vamos a esperar a Juli y a Lucy para podernos despedir de ellos y agradecerles por esta increíble plática que tuvimos hola 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 de nuevo hola si porque es que este instagram se acaban los 60 minutos y corta si entonces ya pronto está por llegar la primavera ya con ustedes pues ya el verano ya se supone que empezó se supone si ya se supone pues o sea ya ahorita comienzan los días un poco más bueno ya los días son mucho más largos ya desde hace rato pero ya ahorita comienzan los días a ser un poco más calurosos pues bastante calurosos hoy estuvimos como a 20 20 21 grados más o menos pero pues ya estamos o sea ya podemos andar más libres sin tanto sin tanta chaqueta y sin tantas bueno ramera perdón buzo le dicen también ¿no? o buzo exacto sin tantas chompas y tanta cosa como andábamos en invierno qué bueno sí sí ay pues me dio mucho gusto platicar con ustedes dos la verdad es que están haciendo cosas realmente increíbles o sea ahora sí como dicen la están rompiendo por allá me da mucha alegría por ustedes sé que son unos investigadores súper duros y sé que van a lograr cosas aún más increíbles muchas gracias Gio muchas gracias Gio y pues también agradecerte a ti por esta iniciativa que pues a nosotros nos parece muy muy valiente de tu parte la verdad yo creo que hacer este tipo de utilizar estas plataformas estas redes sociales de esta manera es la verdad muy interesante y le podemos sacar muchísimo provecho y bueno usualmente la gente que hacemos ciencia no nos gusta hablar mucho entonces es como un poco difícil el tema de la comunicación científica sí da pena porque estamos acostumbrados a como a resguardarnos siempre en nuestros escritorios o nuestros laboratorios pero esto es muy importante es muy importante que utilicemos las plataformas y las redes sociales para para darles un buen uso y poder comunicar lo que estamos haciendo y poder incentivar a más gente y bueno muchísimas gracias a ti también por invitarnos y pues ánimo para que continúes haciendo continúes desarrollando esta iniciativa gracias así es así es muchas gracias Gio por la invitación y que te siga yendo muy bien con los demás invitados me imagino que pues para la gente que nos está viendo ahora y que no saben Gio está haciendo charlas semanales a diferentes investigadores sudamericanos en diferentes niveles educativos digamos desde doctores postdoc hasta la persona que está comenzando chubach y ahora entonces diferentes perspectivas y pues invitarlos a que también la la sigan porque como decía Lucy pues requiere mucho valor salir y darle al mundo a conocer un poquito más de ese mundo científico en el que uno en el que uno vive y se desarrolla así es muchas muchas gracias chicos en realidad la esta idea fue de mi productora es mi hermana Romina la que tú conoces Lucy ella fue la que me dio esta idea de hacer este tipo de charlas y fue la que me animó y digamos que gracias a ella pues aquí estoy porque también me daba un poco de pena pero pues ya se va quitando con el tiempo pues ahí estás y si no si tenemos si tienes tiempo si tienes tiempo nos gustaría saber pues nos gustaría de pronto devolverte un poco un par de preguntas de la entrevista y tú ¿en qué andas? ¿en qué ando? voy a estar entrevistada bueno ahora estoy trabajando bueno ahorita estoy de vacaciones pero estoy trabajando en una dependencia de la UNAM que es la dirección general de repositorios universitarios la cual se encarga de tener un portal de datos abiertos de todas las colecciones que tiene tanto la UNAM como otras universidades externas para tener la exposición de todo público en general este este tipo de colecciones tanto científicas también artísticas y de otras índoles y también por una parte este sigo aplicando para el doctorado este ya tengo por ahí una oferta de la universidad justamente de Subhampton allá en Inglaterra y pues ahorita estoy en la búsqueda de becas justamente bueno mucho ánimo mucho ánimo que eso seguro te va a salir sí ya con los tips que tienes sí claro que sí por ahí alguien mencionaba que un curso para escribir cartas de motivación en realidad en realidad creo que la carta de motivación obviamente pues necesita de la revisión y la ayuda de personas pero pues la carta de motivación básicamente su su alma por decirlo así pues es eres tú lo que lo que lo que tú vas descubriendo que son las razones por las cuales quieres hacerlo así que mucho ánimo y si te podemos ayudar por supuesto claro que sí hay muchas o sea eso es como prueba y error básicamente prueba y error prueba y error pero pero es o sea entre más sincera y sencilla sea la carta de motivación muchísimo mejor hay veces que queremos meter muchísima información que realmente no es necesaria en las cartas de motivación y como les decía yo básicamente la carta de motivación es tu tu presentación frente al jurado frente al ente que te va a financiar y pues pues debes también pienso yo al momento de escribirla ponerte tú un poco en los zapatos de esa persona que te va a evaluar y pues pensar qué te gustaría a ti escuchar sí justamente cuando estaba en todo esto de la aplicación para el doctorado también y qué le pongo ¿no? y también fue todo pues una historia porque también este como a todos nos ha pasado hubieron rechazos o de que mejor esperate y cosas así ya sabes como no es que no me quieren o no sirvo para esto y todo pero pues como dicen todo llega a su tiempo y las cosas sirven por algo así es pregúntale a Dios sí o sea uno tiene mira a mí yo cada vez que me daban un no era mejor dicho yo sentía morir me sentía la peor yo pero ¿por qué? pero yo pienso que eso pues no sé eso es importante o también uno aprender a recibir el rechazo es importante durante todo el proceso y pues como dices tú o sea llega en el momento que es llega en el momento que es y realmente yo nunca me hubiera imaginado venir a Alemania hasta estar aprendiendo alemán y estar haciendo una tesis bueno estar haciendo una maestría pues en una universidad como la que estoy en la que estoy ahora y pues como mencionabas tú al principio potencialmente bueno voy a comenzar a hacer mi mi pasantía y potencialmente tesis en manglares precisamente de Indonesia con el equipo de que trabaja el grupo de investigación que trabaja en Turberas entonces nunca me imaginé yo estar acá en estos momentos la verdad y mira a donde nos lleva pues a donde nos ha traído la vida es sorprendente o sea todo lo que el destino nos tiene preparados y pues como dicen aprender a vivir con esos rechazos aprender de los no y ya y seguir persistiendo todo todo construye y después de su maestría que sigue se quedan por allá para el doc o quieren regresar buena pregunta bueno en realidad en realidad nosotros el plan siempre ha sido quedarnos acá por un par de años porque porque sentimos que obviamente la experiencia de la maestría ayuda un montón a lo que hemos descrito antes de ese intercambio cultural etcétera pero pero creo que entrar a trabajar a aplicar lo que uno lo que uno pues aprendió en la maestría lo que sabe su experiencia de trabajos anteriores pues es lo que te va a permitir de verdad desarrollarte aprender mucho de algo y poder ofrecerlo al final porque pues digo que queremos quedarnos a trabajar un tiempo acá con el objetivo de aprender pero siempre pensando en volver a Colombia porque pues porque al final yo me hice hoy luego marinas por mi país por lo que está allá Lucy pues como mencionó al principio de la charla es lo que nos inspira así que pues queremos aprender mucho más acá entender esta gente estos europeos cómo es que han hecho lo que han hecho qué errores han cometido para nosotros porque porque es algo que tal vez la gente no se da cuenta y es que lo que tenemos en los países sudamericanos o por lo menos en el caso colombiano que es lo que más conozco es que los ecosistemas están casi intactos muchísimos mientras que acá en el medio de la ignorancia muchos ecosistemas han sido arrasados y es el caso de humedales por ejemplo pues que es mi caso en Suecia en el siglo pasado para tener más tierras para agricultura se drenaron muchísimos humedales se perdió se perdieron muchísimos servicios que ellos ofrecen y pues hubo consecuencias ambientales dentro del mar báltico como es pues el aumento de excesivo de nutrientes pues la autofización etcétera entonces creo que aprender de cómo ellos de su forma de trabajar de su forma de su punto de vista es ahorita clave para poder llevarnos ese conocimiento y pues ponerlo al servicio de nuestro país así que por ahora pues obviamente sigue para mí sigue el siguiente reto que es encontrar un trabajo en eso estoy pues recibiéndonos ya recibí el primer no pero pues ya mandé otras tres para que me vuelvan a decir no pero pues seguiré mandando y pues eventualmente cuando Lucy salga también entraremos en ese proceso de buscarnos un lugar acá y pues ya como te decía eventualmente comenzar a trabajar con pues con miras a volver al país porque es donde queremos estar sí un poco también pues aplicar todo lo que hemos aprendido acá y pienso yo que también llevarnos un poco ese conocimiento del manejo de cuencas ¿no? o sea los dos creo que terminamos trabajando casi que en cosas muy similares finalmente pues Julián en Colombia cuando estaba trabajando en Invemar pues trabajó mucho con contaminación marina y monitoreo oceanográfico pero estando acá y pues era algo que siempre discutíamos y pues pensábamos era el manejo de cuencas o sea si no manejamos desde la fuente desde el punto del disturbio por así decirlo yo lo hablo desde mi perspectiva como ecóloga y desde restauración no podemos hacer un manejo efectivo de pues de los recursos ¿no? o sea del mar en este en este caso entonces es pues en Colombia con tanto mar que tiene más del 50% un poco más del 50% de la cobertura del país es mar y tenemos recursos innumerables pienso que es súper importante entender que el mar nace desde las cuencas ¿no? desde las cuencas altas y desde el continente y pues no solamente que lo sepa y que lo y que lo entendamos los científicos sino tal vez también poder transmitir ese conocimiento y transmitir ese mensaje al ciudadano de a pie que finalmente es pues todos todos aportamos y todos tomamos decisiones en el día a día y pues finalmente en el día a día es que es que hacemos los pequeños cambios justamente creo que no lo han mencionado pero pues en la charla el título era justamente perspectiva de ciencias marinas desde una perspectiva continental es justamente porque queríamos sobre resaltar la importancia de tener una visión como decía antes con una escala pues amplia para entender que el mar no está solo que las cosas no están solas sino que todos son sistemas que están conectados y que lo que tú hagas en un lado pues puede tener trascendencia en otros lugares así que pues esa es la misma invitación para que la gente que no necesariamente está en la zona costera pues sea consciente que cualquier cosa que haga ya pues va a tener repercusiones así que ahí está involucrado toda la parte de agricultura por ejemplo que es de digamos de las fuentes que usualmente pues más se busca manejar para disminuir la cantidad de nutrientes por ejemplo que pues que son repartizados sí embebidos en el agua y que generan todos estos problemas así que es justamente eso traer a colación que es una visión más a escala regional o nacional y es la manera en que uno debe comenzar a pensar también los problemas pues para entender esas conectividades que existen y no quedarte solo porque eres biólogo marino pues solo sabes de mar eso realmente el que es biólogo marino sabe y creo que está de acuerdo conmigo decir que igual somos biólogos desde adentro y que todo nos interesa obviamente con un enfoque más marino pero es lo que pues ahora exige la digamos que son los retos actuales de la ciencia comenzar a a tenerse esa aproximación amplia como holística en donde hay muchos factores que contribuyen a ese objetivo sí es súper importante pues yo desde la ecología del paisaje pues claramente es algo que es un elemento constante el pensamiento multiescalar es un elemento que es constante y transversal durante toda mi maestría y pues o sea por eso también fue que decidí hacer una maestría en ecología del paisaje para poder entender y poder aprender las herramientas también para poder hacer todas estas evaluaciones y poder pues tener todas las herramientas yo como científica para poder dar una opinión poder dar consejos y poder hacer y poder poder dar poder tomar decisiones basadas en ciencia principalmente claro pues súper importante todo lo que están aprendiendo desarrollando y qué bonito que quieran absorber lo más que puedan para regresar a su país y ponerlo en práctica eso es sumamente importante y muy admirable de su parte así es esa es la idea esa es la idea sí no pues muchas felicidades la verdad la verdad es que se inspiran a mucha más gente a a perseguir digamos sus sueños o sea no rendirse y a pesar de no sé los fracasos tropiezos o sea seguir en la lucha hasta conseguirlo son inspirantes soy su fan muchas gracias igualmente igual ojalá pronto podamos ir a México a visitarte y a y poder también conocer todas las bellezas que tiene ese país yo quedé maravillada la única vez que fui quedé enamorada de México y pues obviamente de pues de su cultura de la belleza paisajística que hay todos los recursos que tiene me parece que es increíble claro que sí esperemos tenerlos pronto por acá ya saben acá tienen su casa son bienvenidos muchas gracias muchas gracias prometo no darles muy cosas muy picantes eso es lo que nos dicen siempre no pica no pica solo le puse un par de jíes solo unos chilitos eso pasó hoy de hecho pero hoy ya saben cuando quieran acá son bienvenidos en México muchas gracias vale muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias por la invitación bueno pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y platicarnos un poquito sobre sus proyectos su historia les deseo mucho éxito en todo lo que sigue Juli la vas a romper con esa tesis mucho ánimo y vas a conseguir un trabajo ojalá así sea así será así será crucemos mucho éxito Lucy también mucho éxito en tu pasantía sé que lograrás cosas muchas gracias es súper riqueza como dicen ustedes y pues la van a romper vale muchas gracias muchas gracias a ti por el tiempo y a los seguidores y a tus seguidores a tus seguidores por la audi por la sintonización saluditos por los mensajes y la sintonía vale muchas gracias un abrazo muy grande Gio gracias otro para ustedes chao chao muchas gracias